RPP lo cita a usted, corríjame si no es así, que si no los dejan trabajar juntos serán cuestión de confianza. Eso lo interpreto como que usted apunta a que va a seguir con este gabinete sin ajustes. Cuéntenos por favor, aclárenos la situación. Bueno, en primer lugar, una gran mayoría ha dado confianza a este gabinete. Y si la mayoría ha dado confianza a este gabinete, hay que entender en todo caso que las minorías tienen que respetar eso. Pero si mañana empiezan y van a iniciar a interpelar y demás, porque tienen el claro objetivo de querer vacar al presidente de la república, y el Perú no se va a quedar de manos cruzadas. Los peruanos no van a permitir eso. Entonces, hay herramientas en esta constitución contra ese tipo de actos que desestabilizan al gobierno. Y las herramientas están claras. Cuestión de confianza. Esa es una herramienta. Y hay que darle uso cuando sea necesario. Y yo creo que si el día de hoy hay una gran mayoría, nos están dando la confianza para trabajar, y mañana aparece alguna persona de NAI con actitudes, ¿no es cierto?, fascistas, queriendo generar la división, queriendo entorpecer el trabajo cuando deberían cooperar en el trabajo que se viene desarrollando, hay que tomar las herramientas. Clarísimo.